7 secretos que probablemente no conocías. A ver, ¿cuántos sabes? Esto es un examen. Cada secreto cuenta con un punto. Si al final del vídeo conseguiste de 1 a 2 puntos... Necesitas ver más mis vídeos, ya que has suspendido y te llevas un reglazo. De 3 a 5 puntos... Cielos, ¡qué macizo! Progresas adecuadamente y solo te llevas una colleja. Y de 6 a 7 puntos eres muy pro de este videojuego y fiel seguidor de mi canal. Comenzamos con el número 1. Muy buenas manada. ¿Sabías que en el tráiler aparece un lindo, adorable osito? Que a mí ya me llamó la atención desde el primer momento en que lo vi. Aquí arriba os dejo el vídeo que hice anteriormente. ¿Pero qué le han hecho al pobre? Le han hecho una radiografía y lleva una llave dentro. Estoy seguro que en alguna zona del juego vamos a necesitar... Vamos a necesitar esa llave y este lindo osito será importante en la historia. Número 2 ¿Sabías que en Little Nightmares 1 había una habitación secreta de The Lady? De The Lady, The Lady... ¿Sabías que hay otra carta de suicidio como la que encontramos en el ahorcamiento? Arriba os dejo el vídeo del señor ahorcado. ¿Qué? ¿Esconde la dama? ¿Por qué? No sé, porque hay una zona escondida. Hay mucha sangre en el suelo. Parece una zona de sacrificio con sus rituales. Vamos con el tercer enigma, secreto, curiosidad. Este está muy unido al número 2. ¿Y por qué? ¿Sabías que en Little Nightmares 1 aparece el sombrero de The Thin Man? Sí, ¿no? A lo mejor, pues aquí lo tenéis. Habéis pasado por aquí muchas veces seguro, pero nunca os habíais fijado. Pero aquí estoy yo para traeros grandes detalles. Por cierto, todo esto ya lo dije hace unos días en nuestro servidor de Discord, que os dejo abajo en la descripción. Vamos con el número 4. ¿Sabías que según teorías hay cuatro grandes jefes finales? Ya conocemos a The Lady y en un futuro conoceremos el videojuego a The Thin Man. Si te interesa la historia de estos dos jefes que no conoces, la historia de los dos jefes de los cómics, aquí arriba te dejo el resumen de estos dos jefes completa de los cómics. A ver, hay otros dos jefes muy poderosos, como os he dicho. Os voy a hacer el resumen. Los dos usan el engaño para atraer a los niños. Incluso parecen más poderosos que The Thin Man y The Lady. ¿Y qué hacen estos jefes? Pues tenemos primero al señor del espejo. Cuando un niño se acerca, les tienta al espejo, les tienta, haciéndoles verse como les gustaría ser. Por ejemplo, si el niño quiere ser más alto, pues le reflejaría a él como un niño mucho más alto. Usa el engaño para atraer a los niños. ¿Y qué hace después? Pues saca sus grandes tentáculos para destrozarles, asesinarles. Muy gore todo, arrancando miembros. Y el otro jefe es el Viento del Norte. Es una especie de ente abstracto y muy volátil que usa el engaño para atraer a los niños. Se transforma y llama muchísimo la atención de los niños precisamente para atacarles, engañarles, todo terminado en Arles. Vamos con la número 5. El gameplay nos ha atraído la zona del creador de las máscaras de Little Nightmares. Por fin hemos visto quién las crea y la zona de dónde salen. Esta parte merece un vídeo aparte que os haré más adelante para saber de quién es cada máscara. Para no perderos el vídeo, suscribíos y os pondréis como yo, de mamados. Vamos con el número 6. ¿Sabéis que esta televisión abandonada con un traje súper grande es de Thin Man? ¿Y por qué? Es el traje típico de Thin Man. Y además es el único que podría atravesar las televisiones. ¿Pero por qué motivo está ahí? Seguro que en el juego lo descubriremos. Y por último... Se va a poner interesante. Vamos con el bonus, con el número 7. Algo que he querido dejar para el final porque me impacta muchísimo. ¿Quién quiere saber algo tan increíble? A ver, tenemos dos dibujos iguales. Parecen un agujero negro pintado a mano. Uno está en la caseta con Six. Y otro está en el hospital, en la pared. Tengo dos teorías. Una, Six puede que haya estado en el hospital y por eso hay el mismo dibujo. Tanto en la casa del cazador donde se encontraba Six como en el hospital. Dos, teoría dos. Este dibujo lo han podido hacer dos personas diferentes. Dos personas que han visto lo mismo en el mundo de Little Nightmares. Y es por eso por lo que nos lo enseñan en lugares diferentes. Pero esta teoría creo que pierde fuerza la segunda. Porque ¿quién va a dibujar eso? ¿Los maniquís? ¿El doctor? Pues no creo. Tiene más lógica que Six haya estado en el hospital. Y por eso existe ese mismo dibujo en dos lugares. En mi vídeo anterior siete personas casi escribieron a la vez un comentario. Así que no me queda más que daros siete saludos chicos. Un saludo para Giancarlo, Diego Romero, Fred Kruger, Daniel Chan, Diego Muñoz, Super Chicho e Israel Flores. Un gran saludo chicos. Deja tu comentario, dale like, comparte y suscríbete amigo. Gracias por todo manada.